Hey, préstame la moto. ¿A dónde va Narigón? ¿Qué te importa? ¡Llevame el multo! ¡Ale, con un salazo! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio de 3 Acordes, chabón. ¿Hace cuánto que no vemos 3 Acordes? ¡La puta madre! Que me lo vine pidiendo un montón y yo, de verdad, una banda de ganas tenía de verlo. ¿Cómo continúa esta travesía? Lo último que recuerdo es que nuestro querido Adriel se coló unos hongos, estando el padre al lado. Se habían ido a un viaje, echaba un hongo acá, colémoslo. Y estaba el otro hippie que le decía, ¡Ay, no sé cuáles son los hongos! Y el otro dice, ¡Son estos! Y le agarró una caladera barba al hijo de puta. Y yo también te engañé. Y estaba viviendo un viaje en un sinógeno, hijo de puta. Muy, muy gracioso. Así que, nada, vamos a ver qué aventura nos acompañan esta vez los chabones de 3 Acordes. Así que, sin más dilaciones, vamos a ponernos nuestros queridos auriculares y vamos a darle matraca al episodio. ¡Vamos! Durante dos intensos meses, esperaron el desenlace de esta historia. Y por eso, el final no se encuentra en este capítulo. Oh, Torquini, sos muy colgado, loco. Pero, ya mismo ves, suscríbete a tu canal. ¡La puta madre, loco! Creo que estoy de acuerdo. Que era como que había pasado algo hace mucho. La verdad, le apreté tan poca atención que no me interesa. A mí me interesa esto. ¡Uy, estás llegando tarde! ¡Me quedé dormido! ¡Anoche estuve jugando en el ciber! ¿En el qué? En un ciber, ahí hay juegos en red. Cuando yo tenía tu edad de pensar que estabas jugando a la computadora. No estaba jugando a la computadora porque no tenía computadora. Eso lo hice todo lo viejo. Dice, vos te pensás que estabas jugando a jugar con el valero. Claro, si no tenías celular, no tenías computadora, no tenías videojuego. ¿Qué otra cosa vas a hacer? No te queda otra que poderte jugar con el valero, hijo de puta. Y me encanta que estabas bien chiquita. Así que, ¿va a ser una aventura de cuando los personajes eran pequeños? Estaba en la colimba. Todos los días, flexiones de brazos, abdominales. Aparte, en esa época... ¡Ponele! Se derretía si tirabas en ráfaga. Había que usarlo tiro a tiro. Por eso no salí chorro ni vago. Porque mi papá me pegaba. Ahora se me miran un cintazo a un nene. Te miran como diciendo... ¡Eh, desubicado, volvete a la edad media! Pero en realidad, en la edad media, no existían los cintos. Así que nada que... ¿Qué hay que hacer acá, papá? Empezás llenando los tarros con miel. Así no, así. Pero si eso es lo que estoy haciendo, así. Sí, sí, pero no se hace así. Se hace así. ¡No te sientes! ¡No te sientes igual! No, 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 no sabes hacer nada. Anda a limpiar la ventana de la puerta. Ay, Dios. La gente tóxica así, boludo, me mata. Me mata. ¡A la cara, boludo! Sí, limpio la ventana. Sí, pero no se limpia así. Se limpia así. Y bueno, eso estaba haciendo yo. ¿Pero tenés una cuenta que estás presionando mucho? Dejá, dejá, esto es muy complicado para vos. ¿Y qué hago entonces? Eh, andá en casa ahí, vení mañana con más ganas de trabajar. Bueno, dame plata. No, si no trabajaste, idiota. Y bueno, pero me vine hasta acá, me tenés que dar algo por mi tiempo. Tomatela antes de que te caiga patada. ¡Hijo, pijotero, amarrete! ¡Papá me hizo venir a trabajar y ya me quiere dar plata! No me quiere dar plata. Bueno, bueno, toma 20 pesitos. No le digas nada a tu padre. ¡Gracias, man! Y en aquellos tiempos te daban 20 pesos y era como la gloria. Te alcanzaban para cuatro juegos de computadora. Te alcanzaban para comprarte todo el kiosco. ¡Era la gloria, guacho! ¡Cuando Argentina era potencia mundial! ¡Se ponía político el tipo! A ver, tres acordes, XP. XP por el Win2XP, ¿se refiere? ¡No, los ciber, boludo! Mirá, boludo, Edu se dejó la sesión abierta. Le estoy usando el MSN. ¡No! ¿Con quién chateás? Con Rebeca. ¡Uh, si se entera te mata! Dale, estoy haciendo un favor, boludo. La mina lo vive estericando y nunca hacen nada. El Messenger, boludo. ¡Qué recuerdos, boludo! ¡Me siento un viejo! ¡Encima está escribiendo con su comisante, hija de puta! ¡Ay, Dios mío! Los emoticones del Messenger, chabón. ¡Qué recuerdos! ¡Era lo máximo, pibe! ¡Pero la... ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡No, boludo! Ahora le digo que soy yo que la estoy jodiendo. Se va a cagar de la risa. ¡No! ¿Se habrá desconectado? ¿Me habrá bloqueado? ¡No! ¡No puede! ¡Abril! ¡Hay que ser hijo de puta! ¡Chopeso! ¡Dame una coca y dos guaymallén! Acordate que todavía me doy plata, vos. ¿Aceptás efectivo? ¡Ay, joder! ¡Vamos a pagar, boludo! ¿Funcionó? ¡Gordo! ¿Qué haces? Acá, con un sueño bárbaro. Anoche pasamos de largo con los pibes. ¿A dónde salieron? No, a ningún lado. Nos quedamos acá jugando a Linage. ¿En qué level estás, vos? Linage. ¡Cuarenta, por ahí! ¡Ah, te quedaste ratará! ¿Para qué mierda estás acá todo el día? ¡No me importa, gordo! ¡Metete en tu vida! ¡Qué! ¡Petardas.com! ¡Ey, qué haces! Dejé la sesión abierta cuando me... ¡Ya me acuerdo de eso! Me saltó en una publicidad un día. ¿Qué? Sí, después te cuento, boludo. Ey, hacemos un mythology. Dale. ¡Eh, Farad, yo también me prendo! ¡Eh, no cogen el volumen, chico! ¡Al rato! ¡Concha de tu madre, Cronos, hijo de Revin, puta, y la Atlante, y la verga, y la... ¡Dame la tenés! ¡Chao, me voy a bañar, después vengo! ¿Vas a tu casa? ¡Sí! ¡Llevame el bulto! ¡Tres, traíla, puta, que de mí me parió! ¡Eh, Jaique, dame un cigarro! No, comprate. Vale, loco, después te lo devuelvo. Me queda uno, boludo. Jaique, me da un cigarrillo, loco. ¡Eh, yo te pedí primero! A ver quién es la rata que nos junta del piso. ¡Eso, boludo, el mío! ¡Eso, ni! Ey, ¿vamos a algún lado esta noche? No sé, no tengo un centavo encima. Rebeca seguro quiere venir con las amigas, vamos, boludo. Ah, ¿vos decís? Sí, claro, para mí que se reprenden. Ah, para que te cuento, anoche estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana. ¿En dónde, en su casa? No, en el Messenger. Esta noche tiene que pasar algo. Sí, Edu, la mina te viene histriqueando, pero nunca hacen nada. Ey, que me lo decís todos los días, y esta es la parte importante de la historia que todavía no te conté. Ayer cuando estábamos hablando... Chateando. Chateando. Soltóm, te quiero dar algo, pero cuando nos veamos... ¿Y qué te va a dar? ¿La regolla? Eh, no sé, irrespetuoso de mierda, ojalá. ¿Conocés a Donald? No es de este ciberbal, de acá tres cuadras. No, ni idea. Bueno, Donald es el mejor amigo del primo del ex de mi hermana, Horacio. Ajá. Yo con Horacio me hablo todavía, porque siempre me cayó bien. Pasamos un par de fiestas juntos, hemos ido al cine alguna que otra vez. Sí, dale, Edu, y... El otro día, Horacio me contó que Donald y ella fueron juntos toda la secundaria. Hasta hicieron juntos el viaje de egresados del año pasado. Dice que la mina es rapidísima, se los comía todo. Esta noche seguro transamos, Jaic. Nunca voy a entender tu gusto por las mujeres promiscuas. ¿Qué, a vos no te van? Sí, no sé, prefiero vivir la mentira de que estoy luchando por algo. No, soy simplemente tímido para dar el primer paso. Si la mina va de frente, me ahorra el trabajo de tener que comportarme como el seductor alfa que nunca voy a ser. Es putero. Vamos con chicas. Eh, no sé, mejor pasemos la noche acá. Daría para hacer un counter, boludo. Antes de salir con mujeres, preferís quedarte jugando al counter en este antro. Eh, ¿te pasa algo? No, nada, boludo. ¿Qué me va a pasar? Estás raro, vos. Te estoy vigilando. ¿Por qué, a qué dijo? Se sentó la que le cagué el polvo, me mata. ¿A quién le cagaste el polvo? ¿Qué te importa, gordo? Metete en tu vida. Eh, ¿qué haces, colorado? ¿Querés perder de nuevo? No soy colorado, soy rojo fuego. ¿Qué haces? La antorcha humana. La concha humana, eh. Qué gracioso, boludo. Eh, préstame la moto. ¿A dónde va, narigón? ¿Qué te importa? ¡Llevame el multo! ¡Le dejó el sobrazo! Tengo que llegar rápido a lo de Rebeque y decirle que todo esto es mi culpa. No tengo tiempo que perder. Uh, mirá quién está ahí. Oh, ¿qué hace la vagancia? ¡Chicos! ¡Nero! Hola, ¿está Rebeca? No, me interrumpiste la siesta. Oh, disculpame. ¿Le podrías decir que...? Ah, bueno. Encima que me despertá de la siesta. Quería que le deje algo dicho. Bueno, son las 7 de la tarde. Oh, me dice a qué hora tengo que dormir la siesta. Tómatela, pibe. En serio, rajá de acá. ¡Por el amor de Dios! Ey, ¿dónde está Edu? Se fue con Rebeca a la plaza. No, se va a terminar enterando. ¿Ese tipo se está haciendo una paja? Sí. El gordo encontró una página de tronas por webcam. Así que con mi cámara apunto al monitor del gordo y les hago creer a los pajeros del chat que soy una pendeja sexy. Y en cuanto acabe, nos enfocamos con la cámara y nos saludamos todos. Bueno, para esas pavadas sí tenés ingenio. ¡Ay, está acabando! ¡Vengan, vengan! ¡No! Me voy a comer, loco. ¡En serio! ¡Muy tal! Andá, Pau, si te hacés el amigo y después le andás sacando el cuero. ¡Aquí! Ahí está. Boludo. ¡Ay! En otro episodio de Boogie Pop Phantom. Próximo. O sea, cuatro pibes, literalmente, viendo cómo uno se estaba haciendo una paja. ¡Chabón! ¡Chabón, eso es entretenimiento! ¿Qué le pasaba a esa juventud? O sea, yo, a esa edad, lo máximo que hacían era meterme en minijuegos.com. ¡La puta madre! Entrá, está abierto. Uy, le reventaron el ojo. Y estaba en el Ciber y cae Rebeca. Es mi culpa, Edu. Yo le hice enojar. Le iba a decir, pero se desconectó antes y... ¿De qué hablas? Con la rev está todo bien. Ah, entonces, ¿qué te pasó? Estaba en el Ciber y cae Rebeca. Uy, pará, 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 pará. Bueno. Vos venís de ponerla. ¿Cómo te diste cuenta? Y seguro que estás descargado porque siempre que pasa en esta propaganda dejás de hacer lo que estabas haciendo para poner cara de pajero. Publicidad. ¿Eh? Nada, la cosa es que estaba en el Ciber y... Pasá, está abierto. ¡Mirá lo que me encontré! ¿Es un celular? Sí, a todo color. Naranja, negro, 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 negro. ¡Ja, ja, ja! Increíble. ¿Sabés cómo lo vendo? Ya está. Me voy a vivir al Ciber. Tenés algo distinto vos. ¿Me cortaste el pelo? Sí, estaba en el Ciber y cae Rebeca. ¡Ten otra el cuidado! Nos quedamos hablando en la puerta un rato. Al rato le digo Uh, perdí mis puchos. ¿Me acompañás a la plaza de acá a la vuelta? A ver si están ahí. Dale, me dice. En la plaza me hago como que estoy buscando a los puchos cerca del banquín. Bueno, ya fue, le digo. Y me siento. Ella se sienta también. Nos quedamos hablando un ratito más y cuando me acerco como para agarrarle la mano me agarra de los pelos y me pone su escote en la cara. ¡Ya! ¿Y qué onda? ¿Te dejó el ojo negro de un tetazo? No. Acto seguido empezamos a transar mal. No sabe una calentura. Ya fue, me dice. Vamos a mi casa. ¿Y te la agarchaste tan mal que te pegó un pulguitazo en el ojo? No, no fue el mejor sexo de mi vida. ¿Y entonces? Nada, supuestamente el padre estaba durmiendo la siesta pero alguien lo despertó. ¡Oh! Me dice que ahora tengo que dormir la siesta. Tomate la... ¡No! Al fin de si lo cagó. Hubo tu casa. El otro preocupado le había hecho un favor. Y al último... Chabón, despertate viejo y treme de trompas. ¡No! Son cosas que ocurren. Diez años después. Estoy buscando adiós a las armas de Hemingway, pero en inglés. ¡En inglés! ¡Pero qué sopunto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Menos mal que no me reconocía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de mi puta, boludo! ¡No, buenísimo! El chabón estaba preocupado por arreglarla y la cagó peor, boludo. Pero, chabón, ¿qué clase de persona te atiende de esta manera, chabón? Tenés que estar harto de la vida al límite, como para decirse. Salgo de un pelón a la calle. ¿Pero quién es? ¿Quién me está molestando, de la puta madre? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, la historia está muy peor. Además, no sé, como que me causan más risa los episodios donde ellos son más pendejos. O sea, se comportan como unos forros, boludo, y los mejores son las referencias, boludo, cuando yo era pendejo. Yo sabé las horas que le eché al messenger, chabón, que había que actualizar en 7.1, que tenía la opción de dibujar a mano. Acá está, que dibujábamos cosas. Era buenísimo con un amigo, hacíamos así historietas. Era la locura. El zumbido que le hacía al otro. Los guiños que eran una mierda más molesta. Las minas lo usaban nomás. Había un beso y la puta madre. Y los emoticones que parecían más paseo gracioso que otra cosa. O sea, ¿esto te parece una cara peli? ¿Esto parece más una? Hubiese un señor re agrandado. No, muy bueno, muy bueno. Me encantó. Lo que me gusta es que son cosas de cotidiana, ¿viste? Una cosa que te puede pasar a vos, me puede pasar a mí y a árbol y historia de eso y todo converge de tal manera que está muy, muy piola, está muy, muy piola. Así que nada, espero que les haya gustado mucho esta reacción a tres acordes. Vamos a ver el próximo episodio que se llama Arre. Oh, boludo, le estaba de moda el Arre, 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 pero no él. Arre, boludo. No, no, no. El otro Arre, el Arre de los Vloggers. Hola, Arre. Así que vamos a ver qué onda con eso. Así que nada, espero que les haya gustado mucho esta reacción a tres acordes y en la próxima vamos a continuar y ver qué se cuece. Se nos queda mucha gente y poder. Daymer. Y recuerden, el 1 de julio a las 19 horas de Argentina vamos a estar en Twitch haciendo un directo extensivo. ¡Gracias!